¿Qué me dirías si te digo que comer cucarachas podría ayudarte a tener mejores resultados en el gimnasio? Increíble, ¿verdad? Pero ¿sabías que científicamente está comprobado que la leche de las cucarachas es cuatro veces más nutritiva y rica en proteínas que la leche de la vaca? Asombroso, ¿verdad? Lo que estás viendo en pantalla es un extraño fenómeno natural causado gracias al fitoplancton que se encuentra debajo del agua. Emiten una asombrosa luz azul y es totalmente seguro. Puedes encontrar estas aguas brillantes en las islas de Cancún, México durante los meses de julio o agosto. Le presento a uno de los animales más extraños del mundo. Se le conoce como Belgian Blue o Azul Belga, originarias de Bélgica. Esta raza de vacas tienen una increíble mutación natural hereditaria llamada fenotipo de doble musculatura, que convierte casi todo lo que comen en músculo puro, dándoles ese aspecto tan extraño. ¿Alguna vez has visto una gelatina extraterrestre? La sustancia gelatinosa que estás viendo en pantalla tiene origen extraterrestre. Se le conoce como gelatina estelar. Fue descubierta hace casi mil años. Pero nadie ha podido explicar qué es ni de dónde proviene exactamente. Suele aparecer con frecuencia justo después de una lluvia de meteoritos, ya sea en el suelo o en las ramas de los árboles. Pero se evapora casi al instante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus dedos se arrugan cuando pasas mucho tiempo bajo el agua? Esto se debe a un rasgo evolutivo que tenemos los humanos y que nos heredaron nuestros antepasados. Cuando nuestros dedos entran en contacto con el agua por demasiado tiempo, nuestro cuerpo crea esta especie de arrugas para mejorar el agarre de las manos y evitar que se nos resbalen objetos. ¿Sabías que existe un lago que convierte en piedra todo lo que toca? Se trata del lago Natrón ubicado en Tanzania. Tiene la asombrosa capacidad de convertir en piedra a cada animal que se le acerque. Bañarse en este lago es imposible gracias a sus altas temperaturas que suelen superar los 60 grados debido a la cercanía con el volcán Ondonjonengai. ¿Sabías que la luna está llena de basura? Así es, la luna también está contaminada y por nada más y nada menos que nosotros los seres humanos. Los astronautas han dejado cerca de 200 toneladas de basura en la luna incluyendo 50 naves espaciales, decenas de mochilas, demasiadas bolsas con orina y vómito, botas o accesorios viejos y partes de máquinas. Parece que el ser humano daña todo lo que toca. Lo que estás viendo en pantalla se le conoce como el espiral de la muerte. Es un extraño fenómeno en el que las hormigas dan vueltas en círculos por horas y horas hasta morir de cansancio. Esto sucede cuando un soldado principal que es la hormiga a la que siguen las demás, se encuentra con su propio rastro de feromonas. Luego se le unen más y más hormigas hasta que cegadamente dando vueltas mueren de cansancio. Este hombre es Robert Ballard. Es la persona que encontró los restos del Titanic. Ocurrió en el año 1982 durante una misión de exploración secreta para los Estados Unidos. Ballard necesitó financiación para desarrollar una buena tecnología robótica sumergible. Lo que estás viendo en pantalla es el pez luna. Gigantesco, ¿verdad? Bueno, te aviso que cuando nacen son así de pequeños. Este curioso pez tiene un crecimiento demasiado asombroso. Cuando nacen son muy pequeños, pero cuando crecen pueden pesar hasta 2200 libras. Si ves uno, ten cuidado. Podrían tragarte de un solo bocado. ¿Qué harías si te encontraras una ciudad perdida debajo de tu casa? Me presento a la antigua ciudad subterránea de Derinjuku. Se calcula que podían caber hasta 20.000 personas dentro de ella. Los expertos aseguran que fue construida en el año 1200 a.C. para protegerse de tribus enemigas. Me presento a Diana Armstrong, la mujer con las uñas más largas del mundo. Se dice que no se ha cortado las uñas desde el año 1997. Esta asombrosa mujer de Minnesota fue nominada desde el año 2008 a la mujer con las uñas más largas del mundo. La uña de su dedo pulgar derecho mide aproximadamente 138,94 centímetros hasta hoy. Esta es la polilla Hércules. Es considerada la polilla más grande del mundo. Con una envergadura de hasta 31 centímetros. Son endémicas de Papua, Nueva Guinea e Indonesia. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Por lo que es difícil que puedas ver una en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si bebieras mucha agua? La respuesta es fácil. Podrías perder la vida. Beber demasiada agua puede disminuir el nivel de sodio en la sangre a niveles demasiado bajos y peligrosos. Lo que puede ocasionar problemas mortales. Lo ideal sería tomar entre 10 a 12 vasos de agua al día. ¿Sabías que en Japón te podrían dar un ascenso si te duermes en el trabajo? Suena muy loco ¿verdad? A esta costumbre se le conoce como inemuri. El inemuri es considerado una señal de agotamiento extremo debido al excesivo y arduo trabajo que has hecho. Si te duermes mientras trabajas en Japón no solo podrían felicitarte sino también darte un ascenso. ¡Qué loco ¿verdad? Te presento al manzanillo de la muerte. Este curioso árbol produce un fruto extremadamente venenoso y mortal. El cual causa quemaduras en el esófago y dificultad para respirar. Además de eso también causa complicaciones más graves como sangrado digestivo e incluso podría enviarte al otro mundo. La manzanilla de la muerte es una fruta verde que parece una manzana pequeña y sabe a manzana pero que en realidad es demasiado tóxica. Si un día ves este árbol ten cuidado. ¡Aléjate lo más que puedas! ¿Sabías que este hombre sobrevivió a la mordedura de 173 serpientes venenosas a lo largo de su vida? Su nombre era Viljas o mejor conocido como el hombre serpiente. Este hombre tenía una alta resistencia al veneno debido a que practicaba el mitridatismo. Que consiste en autoadministrarse veneno en cantidades mínimas para que el propio organismo cree un anticuerpo. Durante su larga vida este hombre se administró veneno de más de 32 serpientes diferentes. Me presento al hotel Dolce Hanoi Golden Lake. El primer hotel del mundo cubierto completamente en oro. Desde las puertas hasta los ascensores, la piscina e incluso los inodoros. Todo está enchapado en oro de 24 kilates. Su construcción costó cerca de 200 millones de dólares y está ubicado en la ciudad de Hanoi en Vietnam. Si deseas pasar la noche te costará cerca de 250 dólares estadounidense. ¿Alguna vez habías visto a un caballito de mar dando a luz a sus bebés? Estos pequeños y adorables animalitos pueden tener hasta 1500 caballitos de mar en un solo parto. Las 35 especies de caballitos de mar tienen una peculiaridad única en el reino animal. Y es que son los machos los que se embarazan y no las hembras. Se reproducen tan rápido que durante la mañana pueden parir a sus bebés y en la noche quedar embarazados nuevamente. Deberían apodarle como el animal más ninfómano, ¿no crees? Me presento a la hamburguesa más cara del mundo. Esta lujosa hamburguesa tiene un delicado costo de 5.000 euros y es preparada únicamente en el restaurante de Dalton's de Bordhausen en Países Bajos. Esta deliciosa hamburguesa se prepara a base de carne de guayu acompañada de tocino cubierto de caviar de beluga, jarabe de arce, huevo de pato ahumado, mayonesa, té verde japonés en polvo y dos rebanadas de pan envueltas en oro comestible. ¿Te gustaría probar esta hamburguesa? ¿Alguna vez le habías visto la lengua a un tigre? Los tigres y los leones son los únicos animales con la lengua más áspera del mundo. Estos asombrosos felinos tienen una lengua tan áspera que es capaz de desgarrar la carne de los huesos de sus víctimas con solo pasar su lengua una sola vez. Asombroso, ¿verdad? Esta hormiga carpintera está siendo controlada por el hongo Opiocordices unilateralis. Se trata de una especie de hongo parasitoide el cual tiene la capacidad de adueñarse totalmente de su huésped. El ciclo vital de este hongo empieza con sus esporas que son consumidas por las hormigas. Una vez dentro del huésped, el hongo va creciendo y expandiéndose dentro del animal. El hongo alcanza el cerebro y entonces toma el control de la hormiga convirtiéndola en zombie. ¿Sabes cuánto vale un meteorito? Las lluvias de meteoritos son un espectáculo que vale la pena presenciar. Pero lo que no sabías es que también podrían volverte millonario de la noche a la mañana. Ya que muchos meteoritos están llenos de metales raros y minerales muy valiosos. Como es el caso de un meteorito compuesto de roca lunar encontrado en el desierto del Sahara. Con un peso de 30 libras que se llegó a vender por la impresionante cantidad de 2 millones y medio de dólares. ¿Sabías que los tritones tienen la increíble capacidad de regenerar hasta 18 veces algunas partes del cuerpo sin sufrir ninguna clase de deterioro o pérdida? Se ha comprobado que tanto la cola como un ojo o una pata, parte de su cerebro o incluso su corazón pueden volver a regenerarlos con el tiempo las veces que sea. ¿Sabías que contrario a la creencia popular, los árboles no son los que generan la mayor cantidad de oxígeno que respiramos los humanos? ¿Y entonces quién? Me presento al fitoplancton. Estos organismos son tan pequeños que es imposible observarlos a simple vista. Pero a pesar de ser tan pequeños, son responsables de generar el 80% del oxígeno que respiramos tú y yo. Aunque debido a la contaminación producida por el ser humano, estos organismos se han reducido hasta un 30% desde el año 2010. Te apuesto unas medias de pollo a que no lo sabías. A este deporte se le conoce como planchado extremo. Consiste en planchar una prenda de ropa en las circunstancias más extremas posibles o imposibles. Desde escalar una montaña hasta saltar en paracaídas. Literalmente, donde sea. Los aficionados al planchado extremo lo consideran una mezcla de adrenalina y mucha diversión. Sinceramente, en este mundo se ve de todo. ¿Sabías que las sanguijuelas son animales hermafroditas y cuentan con 32 cerebros, 9 pares de testículos y una mandíbula con 3 hileras de 100 dientes cada una? Estos animales, por muy asquerosos que parezcan, fueron y son sumamente importantes en la industria de la medicina. Este pez es conocido por muchos como el pez de cabeza transparente. Lo más curioso y notorio de este extraño pez es su cabeza transparente. ¿Pero sabías que esto es más por una necesidad? Debido a que el pez tiene sus ojos verdes por dentro de su cabeza, este necesita que sea transparente para poder ver bien. Asombroso, ¿verdad? ¿Sabías que en México, Bélgica, Alemania y Austria es totalmente legal fugarse de la cárcel? En estos países se considera que el deseo de escaparse de un lugar cerrado es parte de nuestra naturaleza humana, por lo que consideran injusto agregar más tiempo a la sentencia por seguir un instinto humano normal. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que se deba aplicar en todo el mundo? ¿Serías capaz de comerte un queso infestado de larvas de moscas? El casumarsu o queso podrido es un queso típico de la isla italiana de Cerdeña, conocido por estar infestado de larvas vivas de moscas. Sí, el casumarsu tiene gusanos que crecen, se alimentan y defecan en su interior y eso es lo que se supone que le da ese sabor tan delicioso. Aunque en Italia se le considera un manjar, su venta es totalmente ilegal ya que puede causar vómito o problemas digestivos. ¿Te atreverías a probarlo? ¿Has visto estas figuritas o gusanitos en el cielo? Se le conoce como Miodesopsias. Se trata de un defecto ocular bastante común caracterizado por la presencia de opacidades en la parte externa del ojo. Con la luz, estas opacidades proyectan su sombra en la retina por eso sientes que observas pelusas en el aire. Pero en realidad lo que estás viendo es la sombra de dichas opacidades. Es decir, esas pelusas que ves son cúmulos de colágeno formadas por glóbulos blancos que se concentran en esa gelatina babosa que hay en tu ojo. Frecuentemente aparecen a medida que estás envejeciendo y si eres joven son un gran indicador de que tendrás o tienes miopía. Ponle más cuidado a tus ojos. Ponle más cuidado a tus ojos.